De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Casi llegando, casi llegando Así pasa, un año más, un año menos Un día más, un día menos, un mes más, un mes menos Eso es también con nuestra vida Un día canasto lleno de amor Y casi nada de cosas negativas Al otro día al revés En la noche cuando haga mi examen de conciencia ¿Qué va a pasar? Voy a mirar y voy a decir ¡Oh, tanta cosa! Perdóname, señor Pero eso es lo bueno Por eso es bueno que hagamos esos exámenes de conciencia ¿Por qué? Porque me ayuda a ver mi proceso ¿Ya? Pero no nos quedemos desanimados con lo que no hicimos Con lo que hicimos más o menos y con lo que hicimos mal Sino que quedémonos con lo bueno que hicimos Para que le digamos Gracias, señor Tengamos una linda noche Mira todo lo bueno Todo lo que me permitiste hacer Y mira, yo ni pensé que iba a hacer esta cosa Y mira qué lindo resultó Y duermes tranquilo en sus manos Señor, un lindo sueño Para que mañana me ayudes A que todas estas cositas que hice hoy día Mañana sean mejoradas Y ojalá no las haga Eso Para eso es nuestro examen de conciencia en la noche ¿Ya? Para que... Por eso uno dice ¿Por qué no duermo? Porque estoy tranquilo Porque me acosté así ¡Brum! A lo brutíndal No, en la noche Tal como lo hago en la mañana Abro los ojitos Gracias, señor Por este día nuevo Gracias porque me permites vivir Todavía confías en que yo te puedo algo hacer Por eso me permites vivir ¿Ya? Vamos juntitos a pasar el día Y vamos desde ese momento Ya estás en oración Y en la noche Gracias, señor Porque voy a cerrar los ojitos Con todo lo que tú me permitiste Gracias por este día que me regalaste Con cosas buenas Gracias, señor Con esas cosas que no debieran haber sido Y que por qué lo permitiste, señor Y me... Ah, bueno, y tú ¿Le habías dicho a él que te ayudara? ¿Le habías dado a él? Ah El manurio para que lo manejara? O lo manejaste tú Y después le echaste la punta ¿No? El manurio es de él Así que... ¿Y este es el manurio? Pues Este es nuestro manurio Nuestro volante Bueno En nuestro Salmo 79 Señor Qué maravilla palabra me traes hoy día Ayúdame a entenderla Ayúdame a comprenderla Y decimos Ayúdanos, oh Dios salvador nuestro Por la gloria de tu nombre Líbranos y borra nuestros pecados Y nosotros que somos tu pueblo Y ovejas que tú apacientas Te daremos gracia eternamente Cantaremos tus alabanzas De generación e ingeneración Palabra de Dios Ayúdanos, oh salvador nuestro Ayúdanos, clemencia Líbranos Y borra nuestros pecados Libra y borra nuestras impaciencias Nuestros errores Nuestras rabias Pero digámosle Digámosle que nos libre Nombrémosle No señor, sácame todo lo malo No sirve hermano ¿Cómo veo yo después? Sino que sácame lo malo que yo tengo Y empezar, señor, muéstame Y ahí vemos Ya Mi flojera Mi vicio A la droga Al cigarro A los juegos Ya A los chocolates Que sé que no debo Y ahí estoy comiendo chocolate A escondida Para que no me vean Que la diabetes Que el corazón Que me El egoísmo Bueno, entonces yo Nombro Y como yo los nombro Puedo El día de mañana Corregirlos Y verlos Así que Digámosle Señor Ayúdame Y le ponemos Los nombrecitos Y así yo el día de mañana Puedo decir Oh, que he mejorado Oh, me cuesta Bien Me pidieron así Esto que yo hablo siempre del libro Del cuadro Que la manilla Bueno, aquí va La lectura Del cuadro Un hombre Había pintado un lindo cuadro Llegaron las autoridades Fotógrafos Y periodistas Por fin El pintor Llegó el momento De sacarle el paño A la pintura famosa Hubo un caluroso aplauso Impresionados Por la figura De Jesús Golpeando Suavemente Una casa Jesús Parecía vivo Con un oído Junto a la puerta Parecía querer oír De adentro Que alguien respondiera La gente Feliz Pero había Un curioso Que le dijo La puerta No tiene cerradura Si Le dijo El artista Así es Esa puerta Es el corazón Del humano Que se abre Por dentro Muchas veces Jesús está golpeando La puerta De nuestro corazón Hay un pintor En una asamblea Nos da el ejemplo Y esa muestra Así que cuando veas Esa pintura Golpeando la puerta Es tu corazón Y que es lo que tienes que hacer Abrir el corazón Jesús Ayúdame A abrir siempre Tu corazón Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti De amor De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz Es esa luz La luz La luz De Jesús La luz La luz De Jesús La luz Gracias por ver el video Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Tú conmigo Te va a cambiar Tu vida va a разные Es esa luz, la luz de Jesús Tú conmigo Tú conmigo Périf31 Titetаш sabes Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo